Con su venia, señor presidente, compañeros diputados y compañeras, Nuestra Constitución Política, en su artículo 2, señala que la Nación Mexicana es única e indivisible. A su vez, el artículo 26 de la Ley Fundamental establece como tal ineludible del Estado organizar un sistema de planeación que imprima dinamismo, competitividad, permanencia, equidad, crecimiento de la economía para la independencia y democratización política y social y cultural de la Nación. Nadie pone en duda la validez de las disposiciones anteriores. Sin embargo, la realidad de muchas de las regiones de nuestro país, sobre todo las del sur, muestran que están quedando relegadas al respecto al crecimiento económico y de competitividad de otras zonas del país. Como si los estados y municipios del sur no fueran parte de la única nación mexicana ni tuvieran derecho a gozar de los beneficios de una economía pujante, tal como lo prevé el artículo ya mencionado de nuestra Carta Magna. Los datos nos indican que en el sur del país se encuentran las tres entidades más rezagadas en términos de bienestar social y desarrollo económico, con una incidencia de pobreza patrimonial del 72.2%. De igual forma, en el sur de México reside el 60% de los municipios con el nivel de marginación más alto de toda la República Mexicana. Lo que se debe, entre otras cuestiones, al limitado desempeño de las actividades económicas y productivas. El anterior panorama es sólo un ejemplo de la deuda histórica que tiene el Estado con los mexicanos que habitan esa región. Bajo este contexto, la ley de zonas económicas especiales que hoy estamos discutiendo contribuye a una vía para impulsar con acciones concretas la economía de esta región, pues aunque la ley, por ser un ordenamiento de carácter general, no lo limita ni lo circunscribe a zonas específicas al campo de la aplicación de la misma, las primeras beneficiadas con el régimen jurídico particular que se propone se encuentran en el sur del país. Así podemos mencionar al puerto de Chiapas, puerto de Lázaro Cárdenas, en los municipios colindantes de Guerrero, Michoacán, así como el corredor interamericano del Istmo de Tehuantepec, Salinas Cruz, Oaxaca, Coatzacoalcos y Veracruz. En la actualidad, a nivel internacional, existen más de 3.500 zonas económicas especiales como en China, Corea, Corea del Sur, India, Malasia, Irlanda, Polonia, entre otros países. La Organización Mundial del Trabajo ha señalado que la presencia de las zonas económicas especiales cada vez es más relevante. Durante 1975 y 2006, el número de las zonas económicas aumentó de 79 en 29 países a 3.500 en 130 países. En las últimas tres décadas, países como Corea del Sur, China y Chile han alcanzado tasas elevadas de crecimiento, disminuyendo sus niveles de marginación y generando nuevas alternativas de empleo para quienes viven en el área de influencia de las zonas especiales. En Centroamérica, de acuerdo a los datos del Banco Mundial, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana ya implementan esta figura como parte de un orden jurídico y se tienen casos exitosos en otras partes del continente americano como la zona franca de Manaos en Brasil y la zona franca de Colón en Panamá donde se reportan crecimientos significativos del Producto Interno Bruto. Lo anterior nos ejemplifica que las zonas económicas especiales a pesar de ser la primera vez que se implementan en nuestro país tienen arraigo a nivel mundial y han propiciado resultados satisfactorios para la atracción de inversiones, la generación de empleo y el desarrollo de cadenas de valores y productividad reduciendo así la brecha a nivel económica que existe entre las distintas regiones que integran un país. Pero además, la creación de las zonas económicas especiales en el contexto de los estados y municipios del sur de México permitirá a las autoridades retomar en gran medida el control sobre una zona donde el crimen organizado ha echado raíces ha contribuido precisamente al estancamiento de las actividades productivas y económicas pues todos sabemos que el alto nivel de inseguridad y los efectos asociados a esta frenan la llegada de inversiones pero sobre todo estropean la vida de los hombres y mujeres incluso de jóvenes y niños induciéndolos a la comisión del delito al aprovecharse de su pobreza y desesperación en los que estos se encuentran al no poder contar con una alternativa digna y legal para sacar adelante a sus familias. La razón anterior en un contexto internacional y local muestran las bondades que para un país tiene la regulación de las zonas económicas especiales en este sentido el grupo parlamentario de movimiento ciudadano coincide con el espíritu en lo general del dictamen no obstante creemos que las atribuciones de la Secretaría de Hacienda y de otras instancias involucradas se presten a la discrecionalidad lo que puede generar conductas para favorecer a ciertos empresarios para la explotación de estas zonas si la adecuada transparencia y revisión de cuentas que se necesitan propiciando por lo tanto posibles actos de corrupción por tal motivo movimiento ciudadano se abstendrá en el presente dictamen y estaremos vigilantes para evitar posibles abusos de inversionistas que sólo buscan su beneficio es cuanto señor presidente Gracias diputado Lomelí